Soy aliado, soy, soy aliado, soy aliado, soy, soy aliado Amiga yo te apoyo y digo ni una más Comparte mi video, hagámoslo viral porque yo soy aliado Soy, soy aliado, soy aliado, soy, soy aliado Abajo el patriarcado, que se acabe el machismo Descarga mi sencillo, por favor compren mi disco Que yo soy aliado, soy, 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 oh yeah baby Yeah, yeah, soy aliado baby Amiga yo te apoyo en tu movimiento Porque eso es lo que vende en este momento Que yo soy aliado, soy, soy aliado Soy aliado, soy, soy, soy aliado Voy a ganar millones con esta canción Y no donaré nada a tu organización Y es que yo soy aliado, soy, soy aliado Soy aliado, soy, soy aliado Somos aliados, oh, somos aliados Somos aliados, oh, somos aliados Somos aliados de la mercadotecnia Danos tu dinero y te diremos lo que quieras Somos aliados, oh, somos aliados